Era algo que teníamos pendiente para nosotros como equipo de trabajo, para la familia del Negro Funes, que le decíamos era un día, era otro, lo íbamos corriendo, para la historia del sombrerito, que bueno, llegamos a un momento histórico con la inauguración de este lugar, que ojalá la gente que venga atrás nuestro y las siguientes generaciones lo cuiden, lo quieran, como nosotros queremos este lugar y ese lugar sea sede de muchas cosas lindas, como ha tenido el sombrerito antes, bueno, pensando en el futuro también. La idea era que estuvieran todos los cuerpos de baile, estuvieron todos presentes, por suerte, y agradecidos. Estuvo gente de las distintas etapas que ha tenido el sombrerito, gente que estuvo en la época fundacional, gente que estuvo en la época de oro y bueno, nosotros las nuevas generaciones, así que felices de eso también. Un gran trabajo en equipo, que bueno, que hoy fue coronado con este día genial que la providencia nos dio, así que felices, felices. La apoyada fue como un complemento, digamos, pero lo importante era poner en valor este espacio, que además de ser otra alternativa más que dar el sombrerito al aire libre, cosa que por él no es lo que nos faltaba, y fue uno de los primeros proyectos que tuvimos como comisión. Tenemos una listita, digamos, y vamos tachando, gracias a Dios, la mayoría de los proyectos que tenemos. Bueno, ahora, si Dios quiere, vamos a ver si encaramos el campo de Santo Cluque, la segunda etapa. La segunda etapa. La segunda etapa es un lugar más grande y bueno, y empezar de a poquito a hacer funcionar también y poner en valor ese lugar, que hace tantos años que está inactivo. Y todo depende en Juárez, viste, del clima. En el invierno no podemos mucho planificar. Para el verano sí tenemos muchas ideas. Queremos que los artistas locales sepan que tienen en el sombrerito, tanto en este lugar de acá, que acabamos de inaugurar, como en la sede, un lugar donde poderse expresar. Eso necesitamos que llegue ese mensaje, digamos. Que digan, che, mirá, la gente del sombrerito está abierta a cualquier propuesta que tenga que ver con la cultura, así que que se acerquen. Y bueno, como dijo Juan Martín, hay que ir haciendo algunos retoques, que siga avanzando, que sea un lugar confortable para cocinar, para estar. Si los días de verano acompañan, es un lugar maravilloso, fijate. Se arman, mirá la guitarreada que estamos presenciando. En este momento, bueno, soñamos con eso, con que la gente, los artistas, se lo apropien en el buen sentido al lugar. Y bueno, ya lo ganó la institución y después, bueno, lo va a ganar el pueblo. A mí déjame agradecer a toda la gente que nos ha ayudado. Juan Carlos Rodríguez estuvo con el fogón, la verdad que un maestro se bancó la apoyada, él casi solo. Estuvo el gitano del Giorgio y Marcelo Martínez ayudándonos a ensartar, que es el trabajo como más duro. Y después a todos los colaboradores, talleristas, amigos que han vendido un pollo y eso, nos ayuda a recaudar fondos. Silvina Irulegui, Inés Salomón, que estuvieron en la conducción. Los músicos que vinieron, entre amigos y Santiago Rodríguez, con su grupo, vinieron a tocar los cuerpos de baile que ya los mencioné. Yo quiero resaltar también, con respecto a lo que es el tema de los socios, también es muy importante que hemos recuperado gran caudal de cuota de socio de este último tiempo de comisión y eso también en gran parte nos ha ayudado mucho a hacer las cosas estas que estamos haciendo, porque no solamente con los eventos y la apoyada, etcétera, todo lo que nombré antes, alcanza. Es muy importante el aporte de los socios. Gracias a Dios tenemos varios socios, bastantes. La idea es tener más, así que invito también a que no es socio a anotarse, a ser socio, a participar. Que no los vamos a defraudar y vamos a hacer lo mejor para que ellos disfruten tanto este espacio como todo lo que tenga que ver con el sombrerito.